Solo están haciendo terminar esto para otro programa en el que abordemos el lenguaje español, ¿vale? Pero bueno, vamos directamente al tema ganadería, ¿vale? Las mentiras, lo he bautizado así, que quien que les diga, es lo que siento. Las mentiras de Garzón. Y vamos a coger toseos mantras, Manuel. Primero, punto uno, las macrogranjas, se lo acabamos de escuchar, a Yone Belarra, generan maltrato animal, contaminan... Vamos con el primero. Las macrogranjas, como le llaman ellos, ¿vale? Generan maltrato animal. ¿Hay maltrato animal en esas granjas? No, lo que no hay son macrogranjas. Sí, eso ya lo hemos aclarado. Por eso le he puesto las comillas. Lo que pasa es que como ellos lo repiten hasta la saciedad, yo también. Sí, sí, no, no. O sea, no existen macrogranjas. Es un invento para criminalizar a los ganaderos. No existen macrogranjas. Y yo os pediría, por favor, que dejarais de utilizar ese término. Sí, pero déjanos que cuando lo dicen ellos lo pongamos con comillas precisamente para poder desmontarlo, porque si no nos quedamos sin desmontaje. Muy bien. ¿Generan maltrato animal? Todo lo contrario. Explícalo. Todo lo contrario. En las granjas los animales están tan bien que producen más. Es decir, si hubiera maltrato animal caería la producción. Vamos a ver, ¿quién se puede imaginar? Vamos a hablar ya clarito, así, para que nos entienda todo el mundo. ¿Quién se imagina una persona o una sociedad que invierte X millones de euros para ver cómo los animales pasan frío, pasan calor, están hacinados, están esqueléticos? Todos tenemos, por desgracia, la imagen esa, no sé por qué, de un conejo con el ojo por fuera, la vaca llena de mierda por todos los lados, la gallina. Básicamente porque la han metido por todas partes. Claro, la gallina así medio hay que no sepa dónde ponerme. Entonces, estas personas tienen tanto dinero los ganaderos que invierten, el muchísimo dinero que tienen lo invierten para divertirse viendo cómo los animales sufren. O sea, ese animal no sería rentable. Hombre, a ver, ¿quién va a comprar piel y huesos? Pero es que mira, datos, datos. Si toda la leche que se produce, se produce en granjas y las vacas producen leche, es que se debe de alimentar bien, no deben de pasar frío, no deben de pasar calor. Pero mira, otra cosa, los cerdos, es que antes no hablamos de los cerdos, hombre. Bien, un cerdo en intensivo, una cerda en intensivo, bien cuidada, está a 25 grados permanentemente en la granja. Da igual que sea noviembre, que sea diciembre, está a 25 grados, está limpia. Entonces, tiene espacio suficiente, no le falta absolutamente de nada. Está con una alimentación, pero vamos, perfecta para sus producciones. Sale en celo cuando tiene que salir, pare cuando tiene que parir. Prácticamente no tienen abortos. Está todo perfecto. Y con eso, ¿qué consigues? Con eso consigues ciclos perfectos de 2,4, 2,3 partos al año. Para que la gente se haga una idea, es una cifra además muy redondita. El periodo de gestación de una cerda son 3 meses, 3 semanas y 3 días. 112 días. Abreviamelo, que si no nos va a dar tiempo. Te lo abrevio, donde mejor están los animales es en las granjas. No es que estén mal fuera, pero fuera pasan frío. Y como pasan frío, cuando llega la paridera, tienen que meterlas dentro, porque si no, los lechones se mueren. Tú te imaginas a una cerda ibérica pariendo en el mes de diciembre con 0 grados, 1 grado bajo 0, 2 grados bajo 0. O al contrario, en verano, con 35, 36, 37 grados. Esos lechones, ¿cuántos morirían? Pues una buena parte de ellos. En las granjas no, están perfectos. Esas granjas, las grandes granjas, ¿contaminan? No. Es que aquí es mantra tras mantra, falacia tras falacia. Vamos a ver, la imagen que se está intentando trasladar a la sociedad de que una granja... Yo es que creo que hay personas que se imaginan una granja echando allí los purines y no sé cuántas cosas al río, el río con las truchas allí flotando todo lleno como si fuera un barrizal. Esa es la imagen que se está trasladando a la sociedad. Eso es estrictamente falso. Para que te hagas una idea, una granja porcina, que son de las que teóricamente más contaminan, porque generan una cantidad de purines bastante considerable. Ahora mismo, la granja más grande que se puede tener son 720 UGMs. Eso equivale, en números redondos, a 2.200 cerdas, con sus lechones hasta 30 kilos, más la recría, que pueden ser otros 200, 2.400 animales. Números redondos. Esa granja necesita tener 500 hectáreas de terreno para esparcir el purín. Pero es que el purín ese antes se almacena en unas balsas herméticas. ¿Qué capacidad tienen esas balsas? Como mínimo, la producción de purines de seis meses. Y además tienen que tener, al lado de las balsas, tienen otras balsas testigo, por si hay algún tipo de fuga, porque eso puede pasar, para actuar en consecuencia. Pero es que esa parte del purín, una parte se deshidrata y queda sólida, y la otra parte queda líquida. La parte líquida se le añade agua, y ese resultado de esa parte líquida, más el añadido de agua, se esparce en 500 hectáreas. Son números redondos, lo que estoy diciendo, para que la gente ubique. Y la parte sólida se vende como abono. Vamos, traducido, que está perfectamente controlado. Está perfectamente controlado, está perfectamente legislado. Y además se hace, e insisto otra vez, el primer interesado en hacerlo bien, es el ganadero. ¿España exporta carne en mal estado? Pues no. Frase de Garzón. Bueno, aquí ya entramos en la bobada supina. Es que te quedas sin argumentos. O sea, es que son unas bobadas tan grandes, unas barbaridades tan grandes, que es que al final te quedas sin argumentos. No sé, vamos a ver, mira, para que te hagas una idea, aquí habla de la carne. Te voy a dar un dato. En el tema de la leche, en el vacuno de leche, España es puntera a nivel mundial. En los últimos 10 años, España es uno de los países que tiene mejor técnica, más tecnificados en la producción. En el tema de la carne, es que es una barbaridad lo que ha dicho. Mira, yo estoy seguro que este señor lo sabe. Bueno, no estoy seguro, no lo puedo saber, evidentemente. Pero yo doy por hecho que un señor que es ministro tiene una serie de asesores. Y esos asesores... Ahí sí que Manuel, te adelanto, que los seleccionan todos del mismo lado. Todos, todos. Sí, pero... Que tienen una capacidad de asunción del sectarismo que es infinita. Sí, pero una cosa es el asesor primo cuñado del hermano del yerno. Y otra cosa es el asesor que dices, oye, que voy a decir esto, ¿está bien o está mal? O sea, mira, es que decir que España exporta carne en mal estado es un insulto. Primero a mi profesión. Que sois los que lo controláis, los veterinarios. A toda la profesión veterinaria, efectivamente. Pero es que es un insulto, porque es que, vamos a ver, los veterinarios controlamos toda la alimentación humana. Que es una cosa que yo creo que hay muchas personas que no lo saben. En la función que hacéis en los mataderos. No, no, la función que hacemos en los mataderos, en los comercios, en los bares, en los restaurantes. Es decir, el veterinario es el inspector sanitario del, vamos a decir, 99% de los alimentos que comemos las personas. Incluyendo las lechugas, los tomates, los pepinos. Y todo está controlado. Por supuestísimo. La ganadería sostenible, esto que ellos llaman sostenible, de Garzón, no dañaría a los ganaderos. Bueno, me tienes que definir lo que es ganadería sostenible. Porque es que a mí ese tipo de palabras me rechinan bastante. No, si estamos poniendo los términos suyos. Ya, ya, por eso. Para poder desmontarlo tenemos que poner los suyos. Claro, es que... O sea, lo que se están inventando. Es que es todo un invento. Tiene que haber solo 180 unidades de ganado mayor. Pero vamos a ver, hombre. Esto, vamos, por preguntarte de otra manera, Manuel, ¿acabaría con el sector? Por supuesto. Pero si es imposible. Bueno, no, mira, hay... Fíjate, yo creo que es que no se han dado cuenta y por eso lo han dicho. Hay un sector que saldría tremendamente beneficiado de esta palabra. La ganadería sostenible de Garzón no daña a los ganaderos. ¿Sabes cuál es la ganadería más sostenible que hay en el mundo mundial? El ganado de Lidia. El ganado de Lidia... Es verdad. Yo soy taurino, lo digo alto y claro. Me encantan los toros. Y entonces, fíjate el detalle. Tú me estabas hablando de 180 UGMs máximo, que era lo que decía... Esto es lo que pide Greenpeace, lo que está defendiendo Garzón, etc. Pues fíjate, no tengo el dato, pero yo me acuerdo perfectamente de estudiarlo en la carrera, que en las fincas de toros bravos, claro, esto es un dato muy elástico, porque no es lo mismo las fincas de Salamanca, que están al norte, que las fincas de Cádiz, que están al sur. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Pero, una media era 11 hectáreas por vaca. Oye, perfecto. No está mal, ¿eh? 11 hectáreas por vaca. Por eso, el ganado de Lidia tiene, pues, 1000 hectáreas, 1500 hectáreas, 800 hectáreas. Perfecto. O sea, ole, ole por Garzón, porque ole por los toros. La palabra ole creo que también se les atraganta, pero bueno. Por eso lo digo. Los precios no subirían con la nueva ganadería comunista. Bueno, esto ya lo hemos hablado. No, no. No subirían, se dispararían. No, 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 imposible. Primero, no subirían porque dejaría de haber carne. Porque no habría. O sea, no habría. Y el que la pudiese pagar lo que hemos dicho antes. O sea, tú calculas. Lo que valía unos 3 euros, váyanse haciendo la idea, entre 60 y 80. No, es que no valdría ni 60 euros, porque es que ¿quién tiene pollos? O sea, es que tú partes de la... Por un chuletón ni te pregunto, Manuel. No, bueno, a ver, sí, hombre, chuletones, sí, sí, sí. Los del ganado de Lidia. Todo el mundo ganado de Lidia. ¿Y el resto? Además, mira, donde hay ganado de Lidia hay águilas imperiales, cigüeñas negras, linces. Es todo sostenible. Manuel, da por hecho que te sacarían otra norma para fastidiar eso. Vamos a ir a publicidad. Vamos a ir a publicidad. Quédate con nosotros, Manuel. Volvemos y hablamos de otra pata, de otro enfoque, pero también de esta historia, del ataque a la ganadería.